Ok, vanitas y lo prometido es deuda, ya estamos dentro de la casa de Alexey Rojas Uruchenko para hacer un house tour, conocer cada uno de los rincones que tiene el hogar del futuro portero de la selección Colombia y del Arsenal y también para conocer su colección de guantes, pero antes les voy a contar un detalle súper importante y en el que nos hicieron mucho énfasis, es que nada más entrar a la casa hay que quitarse los zapatos ¿Por qué Alexey? ¿Por qué esta regla? Para tener la casa limpia, la organización, a mí me gusta mucho la organización Eso te iba a decir, me han dicho por ahí que eso es muy organizado, estricto con eso Sí, sí, claro me gusta la organización, lo mismo como en la cancha, tener el equipo organizado ya viene la casa de organización Bueno pues vamos, si quieres a conocer tu casa, gracias, vamos por aquí al salón, el primer lugar yo creo lo primero que encuentra uno cuando llega a la casa, el salón Contame un poquito, ¿pasaste mucho tiempo aquí en el salón de tu casa? Pues bastante, sí, mirando fútbol en el televisor, como en el pequeño Sí, el líder pequeño No hace poco, hace poco teníamos uno pequeño, pero se lo compraron para que cuando te tire en el partido que pase en cero, ¿no? Sí, 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 sí Mira, detalle importante, la bandera de Colombia, ¿no? Ven, la abrimos, ven, la abrimos, aquí unas fotos de cuando era joven con mi mamá, está mi mamá, yo, mi hermano, aquí todos estamos Y aquí también una bandera de Colombia, la tenemos acá Qué buen detalle ese, me gustó, me gustó Ajá Mira, por aquí también tenemos una foto cuando fuiste a uno de los microciclos Y por acá al fondo puedo ver una camilla Para los que no lo saben, ¿tu papá tiene conocimiento sobre el tema giropráctico, si no estoy mal? De masaje, él fue cuando estuvo en los Estados Unidos, él antes vivió allá, era terapista de masaje, entonces él conoce algo de eso, entonces Cuando tengo una molestia o mis músculos están cansados, me duelen de haber trabajado mucho, aquí me acuesto y él me da un gran masaje acá Pues vea, excelente tenerlo uno en la casa Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno Ahí para controlar de pronto esas dolencias, esas molestias musculares O sea que, una de las claves del éxito por las cuales Alexei Rojas Fedoruchenko casi nunca selecciona, podríamos decir que está aquí Sí, es parte, yo nunca he estado lesionado, nunca he estado lesionado de que tenga que estar fuera del campo Siempre he estado en el campo entrenando, jugando partidos, y sí, esto es parte de eso Además de las otras, el sueño, la nutrición, todo eso Eres muy, digamos, estricto con el tema de tu rutina diaria, ¿cómo podríamos decir que es tu rutina diaria? Pues por las mañanas me levanto, me arreglo acá, desayuno, desayuno limpio, todo lo que como durante el día está limpio Toda comida limpia, vegetales, carbohidratos, pollo, cosas de esas, nada de mucho azúcar, mucha grasa, nada así Voy al colegio, estudio, después directo desde el colegio ya, las tres y media me voy directo al entrenamiento Trabajo de gimnasio en el entrenamiento, caliendo allá en el gimnasio y ya, estudiaba como por una hora Después han decidido de las seis, salgo a entrenar, ya estoy listo para entrenar en la cancha Entrenamos una hora y media, una hora cuarenta y cinco y ya terminamos, llego allá y ya estoy terminado por ahí a las ocho De pronto, a veces tenemos análisis del partido, preparación para el próximo partido Y estoy llegando a la casa entre las nueve, las nueve y media y ya para dormir, arreglo mis cosas para el próximo día y a la cama O sea, antes de las diez de la noche podríamos decir que Alexey está durmiendo todos los días Sí, yo trato de estar, lo más, yo trato de gastar el tiempo mínimo entre que llegue tarde y ya estar en la cama Porque el sueño es muy importante Ahí está, sueño bien importante y como estamos hablando de sueños, vamos a ver dónde es que duerme Alexey Pero antes, les quiero mostrar una cosa que ustedes no se van a creer, pero es una de las tareas favoritas de Alexey dentro de la cancha Muéstremelo a usted mismo, muéstremelo a usted mismo Bueno, ya estamos en uno de los sitios favoritos de Alexey, buenas tardes En la cocina ya van las arepas Por aquí tenemos nada más y nada más que a Fernando y a Julia, los padres de Alexey Haciendo el plato favorito de él, las arepas colombianas, tal como lo dijo en la entrevista que ya hicimos Que si usted no lo ha visto todavía, por aquí tiene un cartelito donde la puede ver Acá ya entramos al comedor y aquí comemos como familia y también la ropa ya, a mí me gusta mucho la organización Yo me encargo de la lavandería en la casa, de asegurarme que todo esté limpio, todo esté secado Y guardar todo en los cuartos, distribuir la ropa O sea que la tarea oficial de Alexey dentro de la casa, la tarea, los deberes que le han puesto Han sido... La ropa Encargarse de lavar y secar la ropa No, yo decidí eso yo mismo Ah, tú lo decidiste Porque lo que pasaba antes, sabes cuando pones algo a lavar, especialmente medias y sale una media Y se pierde una media y eso siempre pasaba con mi mamá y yo dije no, ya no más con eso Yo quiero hacerlo para que no se me pierdan las medias Para que no se pierdan las medias, entonces ya me encargo, listo Espacio importante dentro de la casa de Alexey Rafa Kulushenko Espacio en donde está su labor o su tarea, para que no piensen que no tiene tareas asignadas dentro del hogar Lavado y cuidado de la ropa Continuemos, entonces ahora sí, vamos a lo que hacemos Pasemos para arriba Bueno, y ahora sí, ¿dónde estamos yendo? Ya estamos subiendo acá al segundo piso Mira, acá tenemos la camiseta de Peter Che Mira, me la firmó para Alexey, mucha suerte en tu carrera con el Arsenal Me la dio cuando firmé a los 13 años con el Arsenal Un gran gesto de él También acá tenemos una camiseta de Jerry Mina También firmada, aparte Sí, también firmada Y aquí ya está, enfocada No se ve tan bien por el color, pero ahí la tenemos firmada Con mucho cariño y aprecio para Alexey de Jerry Mina Ahora ya pasamos acá a mi cuarto Estamos organizados como siempre Mira, acá tenemos los aviones, mira, a mí me gusta mucho la aviación Oiga, buen dato Sí, me gusta mucho la aviación ¿Algún momento pensaste con ser piloto? Pues obviamente pensé en eso, pero siempre me gustó más el fútbol Acá tenemos camiseta de cuadrado también firmada aquí Con cariño para Alexey, me gusta este cuadrado que tiene aquí Y acá tenemos, mira, todas las fotos desde que llegué al Arsenal Acá tenemos la más reciente Está la misma que en la Arsenal Academy esta mañana Sí, sub-16, sub-15, sub-14 Pero llegué en febrero de la temporada Entonces ya habían hecho la foto porque la foto se hace al comienzo de la temporada Digamos, sobre septiembre o así más o menos, ¿no? Sí, septiembre, sí Mira, aquí por debajo de la cama es donde mantengo mi colección de guantes Ya le saco todos los guantes Vamos a ver esta colección Guantes de por lo menos, ¿qué? Cuatro o cinco años ¡Wow! Muchos guantes acá ya Ya le saco Ya voy sacando Ojo, estamos ante algo insólito Y es que el futuro portero de la Selección Colombia nos está mostrando su colección Yo creo que más preciada, ¿no? La colección de guantes con los que poco a poco ha ido creciendo, mejorando su técnica Y con la que poco a poco vamos a poder verlo en las grandes canchas Entonces mira, ven empiezo desde el comienzo Entonces los guantes más viejos que tengo son estos Adidas Predator Pro Porque cuando era muy joven yo toda la plata que me daban como niño como de regalo Yo la oraba para comprar guantes y cada temporada era 60, 70 libras esterlinas para comprar Entonces estos son ya muy acabados Muy, muy acabados ¿Cuántos partidos jugaste con eso? ¿500? Estos que duré una temporada pero estos no me duraron tanto Después tengo acá unos Nike Vapor Grip Free Yo sé que a muchos arqueros les gustaron mucho este modelo Estos que tienen los dedos abiertos Compara la mano ahora con la mano en ese momento Esto ahora mismo te va pequeñito Sí, estos ya me quedan pequeños Y después pasé por muchos otros guantes Estos Unos de URSPORT Unos de Calier Acá marcas inglesas Y ya Hasta que llegamos a Mira, estos fueron los guantes los cuales estuve usando cuando me firmaron en Arsenal Wow Estos a los 13 años O sea, podemos decir que estos son unos de los guantes más valiosos que hay en tu colección Mira, muy acabados Si los toco empiezan a deshacerse por todos lados Pero estos fueron los guantes que usé cuando me firmaron en el Arsenal ¿Cuál es tu idea de pronto a futuro con todos estos guantes? ¿Tienes pensado como crear un museo o algo con ellos? Hasta ahora no he pensado pero los quiero coleccionar todos Todos los quiero coleccionar lo mismo con las camisetas, los guayos, todo eso ¿Cuánta gente conoce esta colección de guantes? De verdad solo mi familia y ahora ustedes Pues ya saben, estamos ante la colección de guantes del futuro Como dice el mejor portero del mundo Así que cuando ustedes se gane ese premio Acuérdense de ese día que estamos conociendo la colección de guantes personal Listo, y después ahora cuando ya me firmaron en Arsenal Ya que cambiamos a Adidas Tengo varios pares de estos, Adidas Predator Pro Este modelo Este modelo Y ya después cuando Adidas recién sellos con su modelo Sin, como digo, sin este Strap Strapless modelo Sin la cinta, ¿no? Sí, sí, sí Estos van directamente y no se te salen ni nada No, pues mira, son así Estos los estuve usando cuando tenía 14 años Estos, así Se ven cómodos, ¿no? Sí, son cómodos Pero no me gustaba tanto que vienen sin esto Me gusta más que tenga acá Como ajustarlos Para ajustarlos Por ser que se respete Tiene el tigre ese de que quita y ajusta, quita y ajusta 80 veces Sí, después pasé a usar esto Es una marca acá inglesa O antes Se llaman Tuto Los usé cuando era sub-15 Estos Estos están más enteros, ¿eh? Estos son unos Unos que guardé Ya te muestro unos que ya estén más Un poco más acabados Estos ya están Estos ya están más usados Mira, así Me he dado cuenta que en todos pasa lo mismo Se te rompen aquí ¿Por qué? Sí, pues depende del modelo del guante Como está cosido Todo eso Nuestro paso de eso Y los mejores guantes que he usado Los mejores guantes del mundo ahora El E-Sport Los que uso actualmente Estos son los Los Neocombi Tengo muchos pares de estos Que ya voy usando Estos más Más de un año El E-Sport Me patrocina Una gran marca Estos guantes Gran agarre Gran durabilidad Muy buenos O sea, tú les recomiendas A toda la gente que está viendo este video O mejor dicho A los porteros Recomiendale la marca Y por qué deberían usarla Sí, el E-Sport Porque Los precios son muy buenos Para lo que Lo que dan los guantes Son Guantes con gran agarre Gran durabilidad Y más que todo Son muy cómodos Mira Yo Yo apenas me puse estos guantes Yo pensé Ah, que grandes guantes Porque nunca Nunca quise cambiar de estos Y Estos como ustedes me vieron jugar hoy Estos Este es el mismo modelo Que sigo usando Y Ya la próxima semana Ya me llegan Un modelo nuevo Que se llama Revolution Ya Aquí con el dorso blanco Y con la palma Azul Entonces Estos van a ser muy buenos Cada cuanto Cada cuanto Más o menos Tienes unos guantes nuevos Para 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 jugar Si Entonces De verdad Depende mucho De si este jugando en natural O En Artificial Si Cancha sintética Ah, cambia el modelo Antes uno este jugando No, no, no Pero cambia cuanto se desgasta Como por ejemplo En la sintética Se desgasta mucho más Como es más 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 Raspa Si Raspa Ok Pero yo diría que Los uso Dos meses Cada par Cada dos meses Estoy cambiando Y tengo Estoy usando dos o tres pares Al mismo tiempo Como que al mismo tiempo Explícame Entonces por ejemplo Yo entreno Cuatro veces a la semana Y después juego partido Entonces Un par lo uso El lunes Después tengo un segundo par Siempre tengo por lo menos Dos pares que estoy usando Al mismo tiempo Uno el lunes Uno el martes Después del jueves Uso Uno de esos dos pares Y siempre para el partido Tengo dos pares Para cualquier cosa Ok, que interesante dato Yo pensé que se utilizaban Simplemente unos Si Y aparte no sabía No tenía ni idea Que se desgastaban tanto Realmente Lo desconocía completamente No, si no Con el entrenamiento Se desgastan los guantes Pero estos del eSport Ya Mira, compáralos con estos Ya no están tan desgastados Y ojo Que llevas toda la temporada Con estos, no digamos Si Si Duran bastante Ya saben porteros Ya saben porteros Y porteras del mundo Si usted quiere adquirir Un par de guantes Tienen Que Ir a Elite Sport Y Conseguir los suyos Y además Con eso Pues no le garantizo Pero si lo usa el este roja Lo va a volver un porterazo Si, claro Acá al fondo Vamos a ver una camisa Pero se ve como pequeña ¿Ves desde cuando tenías 8 años? Esto Esto era una camisa de Arsenal Desde joven Mira Este fue en el 2014 Cuando yo tuve la oportunidad de conocer todos los jugadores Del Arsenal Aquí tenemos Esta es la firma de Arsene Wenga De Bellerini Y de muchos otros Y también me emocioné Y me puse Me puse a firmar yo mismo en esta camiseta Para practicar más mi firma Estas dos son Dos firmas que yo le puse Entonces Si es Y mira para terminar Un dato que me parece súper Súper curioso Y súper interesante Esta hoja Que entiendo que la hiciste vos mismo Si Esto es lo mismo Mira Es como Yo lo tengo en el camerino puesto Ahí en mi puesto Yo tengo exactamente esta hoja Una copia de esto Y yo la veo Cada vez antes de salir a entrenar A jugar Tengo Tengo esta Es como un recuerdo para mi Por qué es que estoy haciendo Y cuáles son mis objetivos Mira tengo Mi familia acá arriba El apoyo de mi familia Los escudos del Arsenal La Selección Colombia Una foto mía Y algo que a mi me gusta hablar mucho De Bulletproof Mindset Es tener La mente Como Bulletproof Es como Como si no No le pueda pasar Una bala A la mente Tener la bala La mente supremamente fuerte Y aquí Una anécdota de Frank Ocean Me gusta mucho Work hard in silence And let success be my noise Que es Trabajar duro en silencio Y dejar que su éxito sea el ruido Eso es algo único que me gusta mucho Y lo más importante aquí en el centro tengo Ser el mejor arquero del mundo Que es mi objetivo Y acá tengo Las cosas de mi juego Salvadas Importantes Dominar la cancha Ser Ser Un maestro de la pelota Y tener presencia Liderazgo Mis valores como personas Siempre Controlar lo que yo pueda controlar Trabajar Uno por uno Acción por acción Paso a paso ¿no? Siempre Ser un estudiante del juego Mirar fútbol Mirar todo Y lo más importante Estos son los valores del arsenal Y mis valores Respect Discipline Humility Respeto Disciplina Y humildad Siempre Wow Pues ahí está Yo creo que no hay mejor manera de terminar este video Que con esa hoja Con todo lo que representa a Alexey Rojas Su trabajo Su disciplina Sus valores Los deseos que tiene para su futuro Marcelo Muchas gracias por este house tour Bacanísimo haber conocido tu casa Bacanísimo haber conocido tu colección Tus lugares favoritos A tu familia Espero que a ustedes les haya gustado Y quiero que usted mismo sea el encargado De decirle a la gente De pedirle a la gente No solo que se suscriban al canal Porque este contenido Sin que ellos nos apoyen No sería posible Sino que también Usted pide una cifra de likes Para este video Para que le podamos mostrar El reto Que ahora mismo le voy a soltar Los retos Un partido de futbol tenis Y si yo soy capaz de ganarle Usted me firma una camiseta Para que se la regalemos A cualquiera de los seguidores Listo Suscríbanse al canal Ahí por debajo Pongan sus comentarios Y vamos por 3000 likes 3000 me gustas Y sale el reto mío con Juan 3000 likes en este video Ya saben Esto no lo practicamos Salió su faceta de youtuber Y como youtuber También lo hace muy bien Así que nos vemos En el próximo video Y si quieren ver el reto Ya saben 3000 likes lo puso él Chau 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 Gracias por ver el video.